Porque el hombre que no agradece, de medida de llevar sobre el diablo Ese hombre que usted venga ahí Ustedes casi también no lo ven porque es pequeñito Pero tiene un corazón que no cabe en este país Agustín Te quiero Ok, cántame un poquitito, un invento A San Marí Miren, con esta canción yo me voy a despedir Porque en breve viene uno de los artistas más grandes del género salsa de la República Dominicana Y al cual, primero quiero un aplauso para Clasicón que tuvo aquí Mío personal, luego de mi participación viene la estrella de la salsa El negro cinco estrellas, el que todos respetamos sex a fin, aplauso Gracias a Tony Adames El mejor de los síndicos de este país Es mentira No, cuidado Con este tema me despido, pero quiero que canten conmigo Dice así C'est mentira ¿Qué? ¿Qué? Oye